Sofía, Celsa, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por la película también, muchas gracias por la historia y por sobre todo una historia que es tan cercana a la historia argentina y que quizás muchos de los que vivimos aquí en Argentina no conocemos. ¿Quién me quiere contar cómo se conocieron para realizar esta historia? Yo la conozco a ella, viene con un bebé de un añito, 11 meses, una cosa así, y me pide hacer una entrevista. Sí, yo accedo a las entrevistas, pero me costaba mucho, cada vez me costaba más, porque me quedaba muy extenuada, te voy a decir, emocionalmente, porque relataba, ¿verdad? Y es algo difícil, no es fácil. Bueno, pero ella, bueno, y que ella cuente el resto, ¿cómo? ¿Cómo siguió? No, más que nada, yo, bueno, hace muchos años conocí la historia de Celsa en un recorte periodístico, digamos, será más de 12 años, pero en esos momentos me sentí bastante conmovida, conocí la historia de Celsa como la de muchas madres que tuvieron sus hijos en prisión, y no sé, sentía que debía guardar ese recorte, lo guardé por muchos años, y ya después, justamente, cuando mi hijo tenía un añito, empiezo a rebuscar entre mis cosas y me encuentro de vuelta con ese recorte. Y fue ahí que me movió de una forma totalmente distinta, me impactó, tuve que agarrar a mi bebé en brazos, seguir leyendo, estaba leyendo los testimonios de verdad y justicia también, y ahí tuve que seguir a conocerla, ¿no? Ahí tuve que buscarla, conocerla, conocer más de su historia, pero sobre todo me impactó por el lado de la maternidad y cómo pudo vivir en esos años, ahí en prisión con su hijo, y bueno, ahí fue que nos encontramos con mi hijo Leo, y entablamos una relación muy hermosa, y a partir de ahí empezamos a dialogar un montón, nuestros encuentros al comienzo fueron más de tomar mate, de encontrarnos, y ya después empezamos así a grabar unas cuantas entrevistas, tanto con Celsa como con su mamá María Linda, que también está en la película, que bueno, que lastimosamente ya no nos acompaña, y bueno, ese fue nuestro proceso, ¿no?, de conocernos, y bueno, ya más de diez años, diez años de conocernos, nueve años, ¿no? Bien, y Celsa, ¿cómo fue esto de estar viviendo vos en tu casa, y que ahora compartir en ese momento, compartir no sé cuánto tiempo estuvieron filmando, pero me imagino que debe haber sido todo un movimiento, tanto tuyo como en tu casa, como también interno. Sí, sí, mira, al principio, bueno, se hizo una filmación, y este, perfecto, ¿verdad?, y no hablamos mucho, ¿verdad?, de todo el proceso así de esa represión brutal, ¿verdad? Pero de a poco sí, íbamos comentando de forma suelta, ¿verdad? Y bueno, y después me decía, después de un año por ahí, me decía, ¿puedo hacer una grabación de esta parte que faltó? Sí, sí, no hay problema. Y así fue, nueve años en total, o sea, un proceso de nueve años, ¿sí? Sí, entonces, sí, estuvo, le hicieron, estaba mi mamá también, que estuvo diez años en prisión ella, este, también le hicieron la entrevista a mi hijo, que nació en la prisión, ¿verdad? Y bueno, entonces, este sí, accedí a esto porque me sentiría muy en falta si yo me niego a relatar lo que sucedió, porque es una realidad que no quisiera que nunca más pase nadie, y es una realidad que pasó en nuestra América, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, o Bolivia, entonces, Perú también. Entonces, es un dolor que tenemos todos, pero se trata un poco de suavizar eso. Es importante suavizar, pero no mentir. Entonces, es un poco defendiendo la memoria para que nuestros pueblos, nuestros hijos y nietos y otros jóvenes piensen en lo que está ocurriendo y puedan reaccionar para defender lo que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la justicia. Y esos valores hay que incentivar, porque se trata de olvidar un poco eso, ¿verdad? Entonces, creo que es un deber mío transmitir esto que hemos pasado en esa época. Creo que la película lo relata y acompaña toda la historia de Celsa. Y te pregunto a vos, Sofía, ¿cómo fue todo este tiempo, todo este largo tiempo de filmación? Me imagino que deben haber cambiado un montón de cosas desde un principio a como podemos ver hoy la película. Sí, la verdad que fueron prácticamente nueve años de desarrollo en la película. Como dice Celsa, primero nos conocimos. Yo al comienzo dirigía y producía la película, estaba un poquito sola en eso. Tenía compañeros con los que trabajaba y nos fuimos a hacer un primer rodaje y en base a eso fue cambiando bastante. Empezamos también a conocernos, a entablar una amistad muy linda y empecé a sentir también, y lo sentía también, cuando ingresó Gaby, Fede, mis compañeros de productores, decíamos, bueno, yo necesitaba también empezar a mostrar un poco de esa relación. Empezaba a necesitar también de que nuestros diálogos, nuestros momentos de grabación se dieran como realmente se daban. Empezamos a grabar más en tono de diálogo. Había momentos donde, porque cuando estábamos juntas, pasaban cosas como experimentar juntas, ir a encontrar plantas juntas, y yo me sentía más, quería conocer mucho a su vida y quería que la gente también la conociera a Celsa de la forma en que yo la iba conociendo y cómo me iba cautivando tanto su vida, con su historia y todo el proceso que estaba haciendo. Para mí ella era como una invitación también a un proceso de sanación y es como lo que yo deseaba un poco que se sienta, ¿no? Bueno, entonces empezamos a grabar en distintas etapas y ahí nos íbamos, cambiamos de equipo de grabación unas cuantas veces y era fundamental también eso, de que el equipo fuera gente, un equipo hermoso realmente de compañeros que siempre buscamos de que se pudiera sentir cómoda, de poder estar en un ambiente muy íntimo entre nosotros. Y bueno, era un poco eso, buscar que surgiera todo como se solía dar en nuestras conversaciones más íntimas, ¿no? Y también de poder mostrar cómo, mientras, cómo se daba eso de, bueno, ir introduciéndote poco a poco en ese universo de plantas, ¿no? Cómo lo hacía Celsa conmigo, ¿no? Bueno, Celsa, ¿cuánto te cambió si te cambió haber contado y, bueno, ahora que todos conozcamos tu historia? Sí, vos sabés que es un proceso extraño, porque yo estaba escondiéndome todo el tiempo y después simpático cuando aparece la película y ahora ¿dónde me escondo? Bueno, mira, tengo mucho el apoyo de mis hijos, de mi familia, de mi madre cuando estaba viva, que justamente ayer ella cumpliría 94 años, ¿verdad? Y mira, tuve tantos exilios. Primero, acá en la Argentina, yo me crecí acá, ¿verdad? Luego, cuando ya salí en libertad, hubo otra represión brutal donde yo tenía que salir rajando y no podía venir a la Argentina en ese momento, que fue en el 80, nos vamos al Brasil con mi nueva pareja, ¿verdad? Entonces ahí tuve más tres hijos brasileros. Así que imagínate, es una vida... Y creo que eso no tocamos en la película. O sea, es... Pero sí, o sea, me dio como un... Bueno, asumí, ¿verdad? Asumí, me dice, la realidad. Y bueno, estoy con eso, estoy cierto. Creo que sí, es una parte de la sanación también el de enfrentar y decir, sí, esto es. Bueno, felicitaciones. Me encanta como se la quedás mirando cuando sigue hablando después de haber pasado tantos años juntos, es increíble. Y es lo que se ve en la película. La verdad que agradezco, les agradezco a las dos por contar esta historia y por reflejar lo que, como decíamos al principio, lo que también se vivió y se sufrió en Paraguay. Ahora les voy a consultar, porque en una parte de la película se ve cómo hacen tereré. ¿Cómo se hace el mejor tereré para que la gente sepa, los porteños de acá, que aprendan una buena vez cómo se hace un tereré? Mira, mira, a mí me encanta tomar las hojas verdes así. Y generalmente se machaca, ¿verdad? Pero a mí me gusta hacer con las manos. Bueno, y eso, eso es todo. O sea, preparar un lindo jugo con muchas vitaminas, ¿verdad? Y sí, y la hierba normal, como los argentinos toman el mate, exactamente igual. Bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, espero que esta amistad que se creó acá, esta casi familia que se creó acá, seguramente va a seguir unida. Y, bueno, no sé si, Sofía, ya estás embarcada en algún trabajo nuevo. Y la verdad que ahora mismo quiero dedicarle a la peli. Sí, hay como rondando algunas cosas que me mueven, digamos. Pero realmente estoy muy abocada más a la película, a acompañar el proceso que está teniendo, que realmente para nosotros está siendo maravilloso. Está teniendo un muy lindo recorrido. Por sobre todo nos sorprende la reacción del público. Ha ido a distintos países y es muy lindo ver como de distintos países hay mucha gente que igual se siente muy identificada con una historia que de repente es de Paraguay. Decíamos, nos topamos en un festival con gente de África, con gente de otros lugares que no pensaría, pero se siente muy tocada y es muy lindo realmente el recorrido que está haciendo. Y es muy lindo que puedan conocer un poco más de Paraguay y de la historia de Celsa, ¿no? Bueno, felicitaciones. Y nada, ahí la noticia de los Goya, de que ojalá, ojalá. Vamos a empujar ahí para que también sea parte. Exactamente. Bueno, felicitaciones a las dos. Muchísimas gracias y yo quiero acotar algo. Que esta entrevista que ella me hace y hace una película, pasamos muchísimas mujeres y muchísimos varones esta situación, ¿verdad? Que incluso no está narrada así en forma gráfica, pero sí. O sea, yo no estoy sola. O sea, yo estoy representando a todas las compañeras y compañeros que han luchado, que han defendido la libertad de la justicia y entonces, por ese lado yo acepto, ¿verdad? Muchísimas gracias. A usted. Muchas gracias, Pablo. Se sacan fotos. Muy simbólico es algo para emboscada en ese penal. Gracias. 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 Gracias.